Hagamos esto una última vez, cuando salí en el cine Spider-Man Into the Spider-Verse me quedé bien prendido y como no tenía computador en ese momento pero quería hablar de lo mucho que me gustó esta película, hice un video grabado con mi celular bien culero utilizando muñecos de Spider-Man que son de mi hijo, de hecho una de las grandes razones por las que vi esta película en cine fue por mi hijo ya que si me emocionaba, mira me emocionaba un chingo la estética y lo que prometía pero pensé que tal vez si por alguna razón se me pasaba en el cine no iba a ser la más grande tragedia pero mi hijo que tenía 5 años en ese momento si estaba muy emocionado así que fuimos, mi esposa, mi hijo y yo y los tres la disfrutamos un chingo y eso que uno de los tres no es fan del Spider-Man, adivinen cuál Recientemente que fue el día de Spider-Man hice una lista de reproducción con las reseñas que tengo porque como recordarán ya reseñé las 3 de la saga de Sam Raimi y puse esa y la volví a ver y dije verga, 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 necesito hacer un remake de esta reseña y verga que si necesito hablar de esta película tal vez no para aportar más que lo que en ese video pero si para ponerlo de una manera más clara y ordenado y en un formato que sea más bonito de ver Además esta película la he visto una ingente cantidad de veces y ya saben que cuando yo veo una película una ingente cantidad de veces es porque de verdad me gusta Bueno, Sony Pictures venía de hacer emoji movie así que no tenía tantas esperanzas, o sea, más no por el proyecto en sí, es que muchas veces las personas dicen Ay, es que es de Sony Pictures, es que es de Unimination, no vale verga, pues como que no es tanto así, se podría decir que la casa productora aporta sus valores de producción y a veces hasta un poco pueden caer en fórmulas porque muchas veces dependiendo de qué tan involucradas estén con la línea editorial de sus producciones pues puede llegar a influir más o menos en lo que se muestra, ¿no? Asuntos tan diversos como ejecutivos, inversores y directores y escritores involucrados en el proyecto por lo cual no es como de, ay, es que es de Sony Pictures, entonces ya va automáticamente como hicieron emoji movie, no vale verga Este es un asunto más como de las personas que están ahí, ¿no? Y las personas que trabajaron aquí en Spider-Verse recientemente trabajaron en The Mitchells vs. The Machines y en ambas películas han demostrado ser un equipo muy competente para contar historias Miles, nuestro protagonista, es un niño negro que escucha hip hop y que hace cosas de niño negro latino No es puertorricense, así que no es tan latino porque creo que los puertorricenses se los siguen considerando estadounidenses, yo que sé Pero bueno, su mamá habla con palabritas en español, pues él también de repente las usa, ¿no? Y Miles, a diferencia de Peter, porque pues estamos hablando del protagonista de una película de Spider-Man, ¿no? A diferencia de Peter no es un rechazador oficial, la gente de su barrio lo quiere, se ve que tiene amigos y la chingada y es muy desenvuelto Y su papá es policía, o sea, tiene una vida mucho más tranquila y acomodada que la de Peter, ¿no? Tiene ahí el problema de que es que no hay dinero y la chingada Como que su conflicto, por así decirlo, es que está en una escuela de ricos, pues entonces está lejos de su gente Lejos de donde es alguien, lejos de su identidad Ya saben este asunto que les encanta ahora en Hollywood, ah, la identidad de género y de raza y de la chingada Pero pues no está aventado en tu cara, o sea, no es como que de repente ya le digo, jojo, eres negro, jejeje, pendejo No, 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 o sea, se muestra con la actitud de la gente y con acciones, no intentan notarte nada en la cara en esta película Ahora, no es que se trate del mismo universo de las películas de Sam Raimi, pero para nada Pero hay tantas referencias, hay momentos al principio cuando aparece Spider-Man, Peter Parker Contándote lo que ha hecho para llegar hasta donde está Donde hay tantas referencias a lo que se vio en las películas de Sam Raimi Que tú como espectador, que ya conoces al Spider-Man de Sam Raimi Que ya lo tienes internalizado y que ya es como que el punto de partida para muchas personas con el personaje Puedes hacer clic instantáneamente al decir, ah bueno, no es ese mismo Peter, pero es un Peter que vivió más o menos las mismas cosas Clara referencia de que no es el mismo universo es que acá Norman Osborn es un pinche duende verde mutado gigante Más o menos al estilo de los cómics de Ultimate Spider-Man No, la serie horrible de Disney, los cómics Y pues en las películas de Sam Raimi pues era William Dafoe y se murió, ese putas murió ahí en su trajecito de metal Y pues también tenemos un Doc Ock alternativo, o sea tenemos otro Doc Ock Que bien puedes decir, bueno es que esta Olivia Octavius porque es mujer, surgió después de la muerte de Otto Octavius Pero pues sería mucha coincidencia que ambos fueran Octavius También queda claro que es un mundo con más tirado hacia los cómics Pero sirve perfectamente para ponerte instantáneamente, como para ponerte en sintonía De que bueno, no necesitamos introducirte mayormente a Spidey Más allá de esta secuencia de como dos minutos donde incluso sale el baile del Woody Maguire Y vamos a centrarnos en Miles que es nuestro verdadero protagonista Tanto así que Spider-Man muere aproximadamente a los 20 minutos de película Tampoco es como que no vayas a ver a Peter Parker el resto de la película Esto más bien sirve para el arco de Miles De hecho muchas cosas de las que pasan sirven para el arco de Miles Incluso personajes que por sí mismos son buenos como su papá Ayudan a formar el, a llevarlo en su camino hacia convertirse en Spider-Man Aquí dice seguridad, en cuanto a los poderes y todo esto También está el asunto de Prowler que es su tío Aaron Que también es otro personaje a su y que se siente también muy humano en ese momento En el que descubre que Miles es a quien estuvo persiguiendo toda la pinche película Es su sobrino, que de hecho es una de las personas más importantes en su vida Y de cómo la relación que había entre su padre Miles y el tío Aaron Que es algo que no te avientan en la cara como tipo Déjame contarte una historia de cuando tu papá y yo éramos jóvenes No, te das cuenta que de jóvenes se iban a pintar y así por comentarios del tío Por una foto que tiene el tío en su celular y todo eso Es esta manera sutil y práctica de mostrarte las cosas sin aventarte a mi exposición Si hay exposición en momentos como el asunto de aplicación del multiverso y tal Pero no es que realmente sea algo que los personajes se paren durante 5 minutos a hablar y hablar y hablar No, bueno, el ritmo de la película está muy bien simplificado Entre comedia, entre los momentos en los que tienen que ser serios y entre la acción Básicamente la historia se trata de que Kingpin está siendo un colisionador de... Está siendo una chingadera atómica para hacer que conveja dimensiones Y poder regresar, no regresar de la muerte Pero sí traer de otra dimensión a su esposa y su hijo Que en esta dimensión murieron por un accidente automovilístico Después de que lo vieron peleándose con Spider-Man De hecho este personaje de Kingpin me encanta Que es un hombre caído en desgracia Es un hombre atormentado por sus errores Queriendo remediar con su dinero y con la tecnología a su alcance Un error Vamos, no es como que él se arrepienta de ser un capo criminal Pero sí se culpa por la muerte de su esposa y su hijo Y pues quiere hacer algo para recuperarlos, ¿no? Muy probablemente en su mente el culpable de todo fue Spider-Man Porque si no me hubieran visto peleado con Spider-Man No se hubieran ido, no se hubieran subido la cara No nos hubieran atropellado ahí el pinche accidente Entonces este personaje es como Gris, ¿no? O sea, en ningún momento tú dices Si lo que está haciendo bien está bien porque su familia se murió, ¿no? Sabes que lo que está haciendo mal Sabes que es un cabrón que mató a Peter Parker con sus propias manos Que sería capaz, incluso al final tenía la intención de matar a Miles Un niño, bueno, un jovencillo de, no, yo creo que sé, 15 años Pero no entiendes Sabes por qué hace lo que hace Y te hace preguntarte si tú exactamente en su lugar Siendo un capo criminal con todos los recursos No harías lo mismo Y está, es que es un tipo obsesionado No le importa nada más mientras los traiga de vuelta Y de hecho durante la escena final Se da cuenta y es parte de lo que le molesta más en ese momento Que aunque los traiga muy probablemente no iba a ser lo mismo No son su esposa y su hijo, ¿no? Son de otra dimensión Bueno, este asunto del colisionador provoca Que otros Spider-Man lleguen a esta dimensión Lamentablemente pues en este proceso muere Spider-Man a manos de Kingpin Como ya dije Y será tarea de Miles y de un Peter Parker de otra dimensión Donde ya se divorció de Mary Jane Está en un muy mal momento de su vida Tiene problemas económicos y todo Recuperar la llave de anulación Bueno, hacer una nueva llave de anulación para el colisionador Ya que el antiguo Peter se la dio a Miles Pero Miles haciendo pinches pruebas de ser Spider-Man La rompió Reuniéndose para el camino con otros Spider-Man Venidos de otra dimensión Gwen Stacy Que en sus dimensiones Spider-Woman o Ghost Spider Nunca se dice Pero para el caso es lo mismo Con Penny Parker Que es una niña de primaria Creo, yo que sé Que tiene un robot Que contiene una araña Que contiene la esencia de su papá Sí Cada dimensión tiene una estética particular La de Gwen Tiene como que este asunto De colores rosa, morado Como muy saturados Y como si la tinta estuviera jalada hacia arriba La de Penny Tiene toda esta estética anime De hecho ella Pues también tiene esa estética O sea, ves a la mona Y tienes los rotitos de mona china y tal Y ravioli, ravioli Don't do the spider loli Y luego está Spider-Man Noir Que es Peter Benjamin Parker Con la madísima voz de Nicolas Cage Sí, su estética pues es Noir O sea, es totalmente Noir O sea, sus dimensiones hablan con negro Y son como los años 30 Y él trae así su gabardina y la chingada, ¿no? Y por último Peter Parker El Spider-Ham De la dimensión donde todo es de caricatura Y todos son furros Y la chingada ¡Pinches burros! Este atípico grupo Tendrá que detener a Kingpin Y sus ambiciones para en el proceso Poder regresar a su dimensión Y sin ánimo de darles más spoils De muchos, muchos grandes spoils Pues lo logran, ¿verdad? Volviéndose por el camino Miles El Spider-Man de esta dimensión Todo muy satisfactorio Todo muy bonito Con una estética excelente Y los personajes Por mucho que los tres Spider-Man Sean introducidos más o menos a la mitad Y no tengamos mayor trasfondo de ellos Más que su pequeña presentación La cual de hecho es conjunta Incluso ellos Puedes llegar a encargar Con ese trío Con quien pasamos más tiempo Pues sí, de cierta manera Con Gwen Porque incluso ya salen De la escuela de Miles antes Ya que al parecer La fisura dimensional La aventó a la semana pasada Y de lo que tratamos ahí Y pues con Miles Sobre todo con Miles Y con el viejo El cual incluso acaba recuperando Seguridad para regresar a la dimensión Y reconquistar MJ Así que ve por ellos Tengo entendido Que a esta planeada Una sequele Y incluso Sinos La película Tiene un After credits Más bien Y no sé Si en este escenario Post crédito No es tanto Una apertura O que pasará En la siguiente Sino Una escena un poquito Más cómica Con Spider-Man 2099 Y yendo a la dimensión Del Spider-Man De los 60 Pero si nos deja Entredicho Que no son Las únicas dimensiones Alternas Que existen Que muy probablemente Así como Miguel O'Hara Estuvo al tanto De lo que pasó Otros Spider-Man Lo estuvieron Y también está el hecho De que La próxima película De Spider-Man Ya saben todo eso Que andan diciendo De Tobey Maguire Y que Andrew Garfield Y que regresa el Doc Ock Y que regresa El pinche Electro Guardo un poquito De esperanza De que Probablemente Con esto Del multiverso abierto En Marvel Gracias a la serie De Loki Esta película Se integre Al MCU Y eventualmente Veamos un Miles Live Action O por lo menos Ido En este asunto De guerras multiversales Que está planeando Marvel Aunque pues Ya saben que Sony Pues es quien tiene Los derechos Para la película De Spider-Man Pero Pues MCU Tomen esto Tomen esto Con reserva Pues estoy hablando Sobre la especulación Pero Si sucede Si sucede Si sucede Los Simpsons lo predijeron Así que Gracias por ver este video Y Espero que hayan venido Festivos para la ocasión Porque como vieron Se la creomé Y bien sabroso A esta pinche película Esto es Morado Azul La adoro La amo Voy a verlo otra vez Y ustedes deberían Si no la han visto Y si Calcifer les dice Que esta culera No le hagan caso ¡Suscríbete al canal!